qué tal cómo les va muy pero muy buenos días saludándolos a todos su amigo hugo suárez para llevarles a cabo hoy día de las madres felicidades a todas de antemano que se la pasen a todo tren con sus hijos con toda su familia somos los de su amigo hugo suárez y de todos los que elaboramos aquí en tianguis de autos y camionetas hugo vamos a dar inicio hoy domingo 10 de mayo del día de las madres nuevamente les repito de que les canto un pedacito de las mañanitas son las mañanitas que cantaba el rey david a las mamacitas bonitas se las cantamos desde aquí estamos inicio mis amigos con este programa la carcanchita versión facebook vámonos mis amigos gracias a la gente que empieza a conectarse muchísimas gracias y nos vamos ahora sí nos vamos con ofertas con promociones para que estén al pendiente llegó algo de mercancía y nos vamos pues nos vamos qué les parece hoy llegó esta honda acor perdón honda pilot honda pilot modelo 2012 nacional del país factura original de agencia está apenas viene llegando la bajamos ayer la descargamos ayer del trailer ahí está esta honda pilot 2012 ya línea nueva preciosa bien bonita saludos señor hubo desde meitepec excelentes a unidades gracias teatotonilco el alto gracias gracias saludos hubo de juan juan merex a ver si comparten por ahí por favor de fresno carnifornia que les parece esta bonita honda pilot sensores de reversa de agencia de zamora michoacán saludos es la gran touring 4x4 bueno nos vamos a ir con los interiores esta camioneta está semi nueve cita felicidades a las madres dalo ariano felicidades de antemano que les parece si les pido de favor si comparten el video que les parece quiero agradecer del jueves que estuvimos transmitiendo casi con tres mil gentes esto fue gracias a ustedes gracias a ustedes que hacen el programa es de ustedes ustedes lo hacen posible y dan alientos para seguir adelante que les parece que bonita está esta honda pilot con doble aire acondicionado trae para que conectes tu aparato de los niños lo que vienen siendo los audífonos está bellísima esta camioneta honda pilot 2012 y nos vamos también con el interior delantero bien bonita vente por ella estamos ubicados en carretera jiquilpa al zaguayo kilómetro 3 en el estado de michoacán saludos desde fresno california gracias saludos de san jose california nuestro amigo alberto cornejo gracias desde celaya guanajuato jorge jorge basa gracias a toda la gente que está conectándose compartan el video por favor a ver si logramos otra vez irnos a que lo esté viendo más de tres mil gentes recuerden que llegando a los 50 mil suscriptores en youtube vamos a rifar un vehículo de 50 mil pesos les voy a poner a escoger a ustedes ustedes van a escoger el vehículo les voy a poner tres o cuatro opciones y si usted al último se saca el carro y quiere algo más nuevo acabala y se lo lleva que les parece esta pilot 2012 en solamente 239 mil pesos sistema de apartado sistema de apartado a dos meses a dos meses tenemos sistema de apartado y que te parece también a continuación Dodge Caliber modelo 2007 en color azul rey desde Washington DC gracias de Santa Bárbara, California nuestro amigo José M. González y nuestro amigo Dani Dani Ben Dani Don ahí está bien bonito este automóvil ahorita nos vamos a ir con las camionetas chiquitas desde Tangancicuaro, Michoacán César Madrigal ahí está esta Caliber 2007 preciosa bien bonita saludos para Hugo bueno ahí me van a dispensar porque ya son demasiados voy a darle lectura a los que se puedan saludos desde Ángeles, California podrás mostrar el Jetta claro que sí Jesús tenemos sistema de apartado a dos meses sin intereses puedes apartar tú tu vehículo de la parte que sea vamos a mostraros todos los contactos y también lo que viene siendo todo para que tú puedas apartar tu vehículo cuentas de banco cuentas interbancarias para que tú puedas apartar desde el desde el país y de la ciudad que sea de aquí de México y de cualquier lado del país ahí está esta automática Caliber 2007 llévate la doya el jueves en solamente 74 mil pesos 74 mil pesos y nos vamos a ir con este automóvil deportivo este es un automóvil deportivo Crossfire modelo 2004 en color gris para dos personas está chulo de bonito chulo de bonito compártanse por favor el video les pido de favor así de favor para llegar también a los 50 mil suscriptores para rifales el carro gratis que les parece saludos desde Purépero Luis Miguel Calderón Campuzano gracias desde el norte de Calorina Edgar Monarcas Morelia a caramba Valdez saludos desde el norte de Calorina Carolina este está precioso este automóvil y te lo vas a llevar de hoy al jueves en solamente 115 mil pesos 115 mil pesos deportivo 6 cilindros doble escape saludos a mi esposa Luciana Ávila Lucina perdón ya me habían corregido a Lucina Ávila ahí está ya perfectamente corregido alguna Dodge Caravan dice José Antonio desde Monsville saludos desde Toluca Luis Ricardo Martínez gracias si les pido que compartan el video por favor se los voy a agradecer ahí está automático bien chulo bien bonito este automóvil 115 mil pesos de hoy al jueves vámonos con esta camioneta Ford Ranger trae alguna minacioncita de aceite pero la entregamos la entregamos sin que tire nada de aceite la mandamos a arreglar que les parece esta bonita Ranger modelo 98 llantas al terreno todo terreno 4 cilindros transmisión estándar vuelvo a repetir esa tiradera de aceite que trae mañana se la va a llevar el mecánico a corregir ahí está su parrilla buenos días Hugo desde Peribán un fuerte abrazo para usted Salvador Hernández gracias y nuestro amigo Ponciano dice un saludo para Lucina ya le corregí don Ponciano ya está su camioneta pulida para entregarse don Ponciano por ahí únicamente vamos a esperar que nos entreguen las placas don Ponciano Jiménez saludos para Lucina nuestra esposa Lucina ellos son aquí del área de Guandacareo Michoacán ellos radican allá en California todos desde Madera California Madera California saludos los interiores de esta Ranger transmisión estándar a caramba le fallé automática automática y es nacional esta trae el vidrio estrellado también va con el vidrio nuevo con el vidrio nuevecito la entregamos ya están pedidos los vidrios de Ranger creo que mañana por ahí nos los estén entregando y te llevas esta camioneta de hoy al jueves 78 mil pesos 78 mil pesos con el vidrio nuevo y reparado a la tiradera de aceite ahora sí nos vamos a ir con esta otra Ranger Ranger modelo 2002 en color arena esta viene tiene 6 cilindros automática con todos sus papeles listísimos únicamente para una Toyota RAV4 o algo similar vamos a ir ahorita con las camionetas tapaditas que te parece Jesús Fabián Tobara Arriaga feliz día de las madres Luis García felicidades a todas las mamacitas a todas las madrecitas a todas las señoras que ya sean madres saluditos un abrazo de todos estamos aquí en este momento saludos de Jorge señor señor Hugo desde la Ciudad de México gracias gracias Johnny saludos para ti también ahí está la Ranger 2002 105 mil pesos 105 mil un buen un buen saludo desde Selena Ciudad de México hasta 105 mil pesos de hoy al jueves vamos a ir con los teléfonos con los teléfonos y con lo que viene siendo las cuentas de banco ahora sí ya por ahí van a estar ya disponibles estas dos líneas de teléfono al 109 es 353 109 98 37 son dos teléfonos que puedes tú pedir aquí les voy a aclarar algo pueden pedir fotos pueden pedir un video personalizado únicamente para ustedes del vehículo que ustedes quieran pueden pedir video fotos whatsapp y mensajes 353 109 98 37 y 353 152 94 46 para que deposites para que deposites para apartar algún vehículo esto es para cuenta nacional esto es la para que tú deposites de cuenta nacionales y para depósitos internacionales todo esto les van a pedir para que tomen por ahí una foto a esto todo esto les van a pedir el número de sucursal de donde es la la sucursal la sucursal es Banorte a nombre de Sara Berroz Perrera ustedes pueden apartar su vehículo y vámonos ahora pues nuevamente con otro vehículo con otra oferta para que aprovechen el día de hoy me estaban pidiendo dice por acá un saludo para Juan Manuel Villicaña de Loma Unión Progreso municipio de Morelia Michoacán apartó la Chevrolet 400 Super Sport se acuerdan la que saqué el jueves ya la apartaron también Iván Slim la rifa vamos ya casi en 20 mil suscriptores llegando a los 50 mil suscriptores vamos a rifar el carro completamente gratis ustedes van a escoger el vehículo ustedes lo van a escoger vamos a poner 4 o 5 opciones saludos desde Taretan Michoacán Rafael González y ustedes van a escoger el vehículo y si no les gusta pueden cambiarlo por otro más nuevo y con todo gusto nomás dan la diferencia y se los llevamos hasta domicilio también únicamente pagan los veáticos eso es únicamente llegando a los 50 mil suscriptores en YouTube así es que hay que compartir el video hay que darle like y llegando a los 50 mil vamos a rifar el carro vamos casi en 20 mil ya como va a funcionar cero en la piel de este carro que bonita este es un Jetta Sport modelo 2013 nacional del país ahí está lo que viene siendo tablero palanca de velocidad está chulo precioso bien bonito lléveselo por sólo 155 mil pesos de hoy al jueves de hoy al jueves nos vamos a ir como va a funcionar la rifa va a funcionar fíjense como voy a hacer los bloques y ustedes van a escoger su boleto y se los voy a mandar por whatsapp y la vamos a hacer por la lotería nacional de México así es que ya quiero estar rifándole esa camioneta así es que búsquenle cámbienle compartan ahí está llegando mercancía nueva ustedes ven allá están los trailers ahí estamos bajando ese centra del trailer y allá el otro trailer que está delante también ya lo descargamos vámonos con esta Jeep Liberty modelo modelo 2000 modelo 2003 4x4 con sus cuatro llantas en buen estado toda la camioneta está bien bonita ahí están los interiores saludos saludos desde Zongólica Veracruz amigo buenos carros Melesio Choncoa García saludos a Veracruz saludos desde esta hermosa Jaime y Verónica García gracias gracias a nuestros clientes que se han hecho clientes de aquí muchísimas gracias este es 4x4 automática en buen estado la camioneta llévatela de hoy al jueves en solamente 82 mil pesos Rubén la que viene siendo la Tornado va para ti Rubén la Tornado ahorita la vamos a sacar ahí está esta camioneta preciosa impecable 82 mil pesos 82 mil pesos querían la Tornado a petición pues de ustedes la Tornado Tornado modelo 2009 4 cilindros nacional del país esta camioneta cuenta con un baño de pintura completamente ahorita no cuenta con ningún detalle de pintura toda la pintura está nuevecita se le metió su pintura del mismo tono del original vente por ella estamos ubicados carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 déjenme les muestro el detalle de la tapadera le falta lo que viene si una tapa ahí si abre la tapa perfectamente saludos desde Cojumatlán Juan Manuel a Yard Guillermo Torres algún ecospor ahorita te la muestro el ecospor Guillermo con cuánto se puede apartar miren la verdad se puede apartar con 10 mil pesos en adelante nada más que son dos meses para que la saques puedes tú confiar en nuestra empresa tenemos demasiados vehículos Chavo Cárdenas ese hubo es muy buen desde Manzanillo Colima dice que soy muy traiza dice Chavo ni lo conozco a Chavo pero tiene que opinar la gente no le debo nada al amigo no sé por qué diga eso la verdad aquí es una empresa seria que nos dedicamos a ser amigos y clientes dice desde Florida Jorge Gutiérrez esta camioneta de hoy de hoy al jueves 69 mil pesos 69 mil pesos y nos vamos a continuación que te parece que nos estábamos yendo con las desde Florida Jorge Gutiérrez muy buenos días saludos desde Florida que te parece Jorge de toda la gente que nos está viendo esta camioneta esta es una camioneta Tom Country modelo 2011 modelo 2011 en color en color negro en color negro automática seis cilindros se encuentra en Arizona en Arizona mira vamos a mencionar ahorita nuevamente a la gente que quiera apartar un vehículo ahorita tenemos alrededor casi de 40 carros ya apartados me voy a hacer un espacio para mostrarle todos los carros que están apartados que ustedes ya los conocen los vieron en los programas atrasados vamos a ir a darles una vuelta que te parece esta bonita camioneta amigo yo puedo para ir apartarla hasta el sábado depósitanos a la cuenta y la camioneta ya es tuya la Tornado depósitanos a cualquiera de nuestras cuentas y la camioneta ya es tuya les mandamos un recibo de apartado y esta camioneta de hoy al jueves se la van a llevar por solo 135 mil pesos 2010 con sus placas ya 2020 y nos vamos a ir ahora con esta Arnulfo Mejía aparta mesa luego Arnulfo deposita la cuenta y ya es tuya la camioneta ¿qué te parece esta camioneta? esta es una Vue en clave modelo 2008 en color gris plata la más equipada toda su pintura original toda su pintura original toda su pintura original y nos vamos a ir y nos vamos a ir con los interiores con los interiores estamos ubicados en el estado de Michoacán carretera Jiquilpan Zaguayo kilómetro 3 aquí estamos haciéndoles nuevamente este programa para todos ustedes con todo el gusto del mundo somos una empresa seria el sillón de atrás tendrá Cheyenne Ismael Rodríguez ahorita vamos a sacar la al área de picadas grandes nos vamos a ir aceptan pago en efectivo en dólares mira Iván ese si vienes aquí a piso aceptamos lo que sea si depositas tú de la parte que sea bueno pues ahí tú depositas en dólares o en pesos mexicanos bien bonita que está esta camioneta y te la llevas en solamente 142 mil pesos 142 mil pesos de hoy al jueves de hoy al jueves nos vamos a ir con esta otra camioneta Tidas no tengo César esta bien bonita también esta Mazda CX9 2010 2010 todos sus papeles en reglas sin problemas de papeleo sin problemas de papeleo esta preciosa impecable que chula que chula de camionetas dice Pepe Puma gracias Pepe que trocas tiene chevro de 2500 teles a mezcua vamos a irnos ahorita con las que tenemos teles que camionetas tienes ahorita las sacamos Alberto Arriaga Antonio agarran a cambio si agarramos a cambio pero la verdad les voy a decir estos precios que menciono son únicamente de contado a cambio tenemos otros precios aquí en piso estos precios únicamente son para ustedes que nos ven a través del YouTube saludos para Sipiajo Michoacán eso está ya para Cueneo allá está para aquel lado Sipiajo saludos a Sipiajo y a la gente que nos sigue bueno chavo la verdad si te debo algo que me está mencionando aquí que soy bandido chavo si te debo algo chavo aquí con todo gusto te atiendo aquí te espero si tienes algo que te hagas robado vente aquí te lo devuelvo yo no me dedico a la tranza chavo vente con todo gusto te voy a atender y aquí no nos meneamos carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 aquí estamos mira bajando puros carros de calidad y la verdad pues debe haber comentarios de todos verdad no te conozco chavo no tengo el gusto si tengo el gusto ven y si tú piensas que algo te debo con todo gusto le damos solución yo aquí no me escondo a nadie aquí es la casa de todo mundo y esta camioneta de hoy al jueves 185 mil pesos 185 mil pesos que te parece también a continuación este otro camioneta este carro Altima Nissan Sentra perdón Nissan Sentra modelo 2012 nacional del país nacional del país también nos llegó esa camioneta que está aquí nos llegó esa Colorado que está ahí nos llegó ese 300 300 modelo 2006 que los vamos a venir sacando en otros en otros programas nos vamos con este automóvil Sentra 2012 blanco perlado si tenemos si tenemos Galicia Luis si tenemos camionetas ya legalizadas ahorita las vamos a sacar ahí está este otro vehículo bien bonito tenemos envíos a domicilio a todo el país únicamente tiene su costo usted paga nada más lo que son los veáticos que es lo que viene siendo este carro te lo llevas de hoy al jueves por sólo 118 mil pesos 118 mil pesos y nos vamos a ir con las pickups que nos están pidiendo el envío a domicilio a ver por aquí si vuelves a poner los números estos números son los que están ahorita 353 109 98 37 esto es atención a clientes fotos videos whatsapp y mensajes y el 353 152 94 46 nuestra cuenta de banco para que tú deposites de todo el país 0263 58 69 56 y nuestra clave interbancaria al 07 25 12 00 26 35 86 95 37 y les van a pedir todo esto todo esto lo que viene siendo la sucursal de saguayo michoacán el domicilio del banco la colonia y que código postal tiene el banco esto es en banorte y nos vamos nuevamente pues con algo de pickups nos vamos con algo de pickups llévate esta camioneta mazda automática cuatro cilindros buenos días hubo dice pedro collines escobar promociones malleo saludos cuánto sale la juez plata carlos ahorita la saco carlos pérez gracias ahí está esta mazda cuatro cilindros automática si usted viene por ella de hoy al jueves se la va a llevar por sólo setenta y cuatro mil pesos con el vidrio nuevecito con el vidrio nuevecito ahí está lo que viene siendo la carita del estéreo el tablero volante setenta y cuatro mil pesos de hoy al jueves y nos vamos con esta nissan nissan frontier modelo dos mil uno dos mil uno en color arena desde texas juan jose juárez gracias cuánto por la trailblazer va para ti guzmán larios jose refugio va para ti ahorita terminando esta frontier recuerden recuerden tenemos sistema de apartado a dos meses a dos meses usted puede apartar su vehículo desde la parte que usted quiera desde el otro país desde México ya les mostré la cuenta de Banorte también tengo cuenta de Bancomer ahorita la vamos a sacar puede hacer transferencias puede hacer depósitos y bueno con todo gusto se la vamos a apartar que les parece esta bonita camioneta de hoy al jueves en solamente noventa y tres mil pesos noventa y tres mil pesos esta nissan frontier modelo dos mil uno ahora la que nos estaba pidiendo nuestro amigo va para el tres blazer modelo dos mil cuatro nacional pues la verdad tú Pedro ni lo conozco yo si yo aquí estoy no me retiro las 24 horas y la verdad no le debo nada a nadie la verdad no escondo la cara de nadie les voy a mostrar todo el Tejabán que está apartado eso la verdad sabe a que me huele a envidia a coraje de la gente pero es hacer caso omiso la verdad todo ese Tejabán está apartado todas las camionetas están pegadas a la casa están apartadas y atrás de la casa tenemos todavía más vehículos ya la se acuerdan de la Chevrolet del del jueves la negra esa también ya está apartada todo el Tejabán ese está apartado y somos gente derecha ahí están sus vehículos a la gente que los tiene apartados ahí están todos sus vehículos en la sombra acabamos de entregar ahorita una Ram todos los vehículos que están ahí también están apartados pegados a la casa y somos gente derecha gente de trabajo y aquí tienen su casa miren aquí vivo aquí mismo tienen su casa y les voy a mostrar estos carros que acaban de llegar también para todos ustedes este es un 300 vean que bonito está este 300 bien tratadito y viene bajándose del trailer viene bajándose del trailer ahí vamos ahí vamos Carlos por la Cheyenne déjame les muestro este 300 ya que estoy aquí no me voy a ir sin la Trailblazer a la persona que está esperando la Trailblazer no me voy a ir sin mostrársela voy a mostrarle los interiores este carro viene llegando de de viaje ahí está el 300 está la parte del copiloto viene únicamente polveado este carro los interiores déjenme se los muestro también bueno se cerró el carro este carro se va a ir este carro únicamente ocupa una lavada y sacarse este se va a ir en 110 mil pesos 110 mil pesos de hoy al jueves esto aplica únicamente en contado también llegó este Sentra este Sentra es la versión deportiva el SR muy pocos carros como este si hay pero no hay muchos viene con rines deportivos de agencia de la parte de atrás bien chulo bien bonito trae estos detalles de pintura que se los vamos a reparar SR Spex V con calaveras deportivas este viene en tela viene un poco sucio los sillones por eso les digo que falta detallarse el carro viene con quemacocos bien chulo bien bonito llévatelo en solo 135 mil pesos 2012 2012 con su factura original ahora si nos vamos a ir con la Trailblazer que nos pedían Trailblazer esta es la más equipada no tiene quemacocos tiene una Suburban la acabamos de vender Fidel la acabamos de vender Juan Antonio Gutiérrez Morales cuánto por el 300 115 mil pesos si lo apartas de hoy al jueves va para ti nuevamente ese carro está en promoción vente 115 mil pesos apártalo o cómpralo de hoy al jueves 115 mil pesos y esta camioneta Trailblazer la voy a poner en promoción de hoy al jueves 72 mil pesos 72 mil pesos bien chulo bien bonito hasta acá esta Trailblazer en piel y nos vamos a ir con esta otra camioneta me voy a ir a las pick up y ahí voy ya para las pick up Pathfinder 2007 ya completamente bien bonita estamos ubicados en carretera Jiquilpanzaguayo nuestro ranchero solitario estamos ubicados en carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 en el estado de Michoacán tenemos entrega a domicilio a todo el país quiero mandar también saludo a nuestro amigo Eusebio Eusebio él se nos apartó también la Ford Explorer la Sport Track la que vieron allá la color roja esta Pathfinder nacional del país con factura original esta no es repintada tiene su factura original de agencia hubo la Nissan que está ahí al lado del 300 cuanto fíjate Rigoberto Pérez que la voy a pintar acaba de llegar también le vamos a echar un baño de pintura es automática cuatro cilindros la vamos a estar sacando en un programa en unos dos programas más ahorita les voy a mostrar esta camioneta que está preciosísima nacional del país les vuelvo a repetir siete pasajeros todos sus interiores impecables su motor y su transmisión al 100 esta 115 mil pesos la es plata para Carlos Pérez va para ti Carlos también viene llegando esa camioneta que van a bajar esa es una Pilot Honda Pilot va para ti para la persona que pidió la Cuez Nissan Cuez nacional también nacional del país placas de Veracruz motor 3.5 la más equipada esta viene con doble quemacocos Rafa Sánchez dice por la Nissan la vamos a pintar la vamos a pintar la Nissan para sacarla tiene su pintura original pero está ya gastada es modelo 96 automática cuatro cilindros alguna Ford Ranger Víctor sacamos varias al principio del programa te invito a que veas el programa en cuanto lo terminemos por ahí vienen varias Rangers las flores rojas por favor las flores rojas esa ya se vendió disculpa alguna compra alguien compra un carro tiene que ir por él allá o lo pueden entregar pues tenemos entrega a domicilio únicamente que si está algo lejos tenemos que cobrar los viáticos de entrega de la grúa y del chofer no se cobra viaje únicamente lo que se gasta de gasolina lo que se gasta de casetas eso es lo único que cobramos que te parece esta Nissan Quest modelo 2007 de hoy al jueves te la vas a llevar por solo 95 mil pesos 2007 modelo 2007 la Nissan Quest estamos ubicados Alonso en carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 en el estado de Michoacán aquí estamos haciendo para todos ustedes bien bonita que está también esta Honda Honda Odyssey modelo 2011 nacional del país toda su pintura original y déjenme les menciono todos los carros tienen detalles todos los carros absolutamente todos los carros usados tienen detalles que no se los podría mencionar porque eso solamente les sale ya usando los carros todos los vehículos me gusta ser honesto en decirles la verdad que todos los vehículos tienen algunos detalles motor y transmisión esos si están al 100 dice Ríbar Chávez Agustín plaqueadas en Michoacán en diferentes estados no nada más en Michoacán te puedo yo sacar placas la verdad es que aquí tengo el contacto te puedo sacar placas de aquí del estado de Michoacán a nombre de quien ustedes manden la credencial se va con todo y placas si ustedes quieren nada más ese costo de placas tiene otro costo el costo de placas cuesta como 3,900 pesos cuanto por la Honda Pilot esa es la que vamos a tener en venta esa negra 2005 la que está a un costado ya se vendió para cualquier informe ya de entregas de todo pueden marcar a los teléfonos que les parece que bonita está esta Honda Pilot 2011 nacional del país de hoy al jueves 205 mil pesos 205 mil pesos toda su pintura de agencia alguna NP300 no tengo de momento NP300 déjenme les muestro estas de pasada desde Virginia que está muy bonito el programa Miguel González gracias Miguel que te parece esta Suzuki Gran Vitara única dueña factura original 139 mil pesos 139 mil pesos y esta camioneta bueno ya no la voy a mencionar porque creo que está apartada si podemos llevar si podemos llevarla hasta Oaxaca únicamente ocupamos sacar el costo y con todo gusto se te entrega que te parece esta Cango para el trabajo cuatro cilindros 2009 69 mil 69 mil 69 mil pesos y nos vamos a ir con esta Toyota Hilux 2017 en color blanco nacional del país 70 mil kilómetros originales doble cabina en cuatro puertas no Pedro la verdad pues tiene que haber de todo verdad la gente puede la gente que tiene coraje que tiene envidia pues va a comentar la verdad voy a seguir haciendo mi trabajo yo eso es lo mero que tú dices muchísimas gracias de todos más por tu comentario Pedro Pedro Collín Escobar ese es el tráiler que vino a traernos carros y se acaba de arrancar otro saludos desde Baltimore Asunción Sánchez Alonso esta camioneta de hoy al jueves 285 mil pesos puedes apartarla a dos meses sin intereses te la llevamos a tu domicilio con algún costo extra muy pequeñito los camionetas que tienen están en venta claro que si Javier y Verónica los camiones también los camiones también están en venta este no este este es el que usamos para traer nuestros carros ese no está en venta pero aquel aquel que está allá el Volvo si está en venta y el de la caja seca que vieron allá también está en venta aquel es un Pro Star 2012 nacional un Thornton saludos desde Santa María California Don Hugo Junior Junior Espinosa gracias cuanto por la Colorado gracias ahorita te la saco esta camioneta ya se las mostré que bonita y nos vamos a ir con esta Ranger estándar 6 cilindros ahorita nos vamos a ir nuevamente con los teléfonos con las cuentas de banco para que tú puedas apartar el Falcon la verdad el Falcon 15 mil dólares Falcon con solamente 39 mil kilómetros originales es nacional del país y está únicamente para que le metan llave y pueden ir a la parte que ustedes quieran Ranger modelo 2000 estándar 6 cilindros toda su pintura impecable toda su pintura impecable Kia no tengo alguna Yukon tampoco EcoSport Guillermo Torres Fonseca si tenemos una y esta camioneta bien bonita Jesús Reyes por el Volvo en un momentito te lo voy a sacar Jesús ya lo habíamos sacado el otro domingo pero lo vamos a volver a sacar por por petición de ustedes esta transmisión estándar ¿de qué parte nos visitan? de Zamora Michoacán nuevamente saludos a Zamora Michoacán este es estándar 95 mil pesos esta le abren las cuatro puertas y me voy a ir con esta camioneta que está también bien bonita bien tratadita esta es seis cilindros nacional del país factura original 4x4 Honda es único dueño Richland 4x4 la Hilux 285 mil pesos la Hilux 2017 con solamente 70 mil kilómetros y esta estamos hablando ahorita de esta Richland modelo 2011 2011 2011 Mustang no tengo Carlos Méndez saludos de San Juan de Los Lagos algún Honda si trajimos Hondas pero los vamos a detallar viene alrededor de 30 carros estamos ubicados en carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 en el estado de Michoacán déjenme les muestro los detalles que traen porque luego trae estos detalles de pintura si lo alcanzan a ver toda su pintura es original pero les vuelvo a repetir todos los vehículos como son usados traen detalles traen algunos detalles esta camioneta sus paneles toda la camioneta está bien tratadita traen detalles de uso si el perro no lo vendemos no el perro no es de mi hija esta camioneta se la van a llevar de hoy al jueves por solamente 235 mil pesos saludos amigos desde Papantla Veracruz México gracias estamos ubicados en carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 en el estado de Michoacán que les parece esta Chevrolet Cheyenne Z71 nacional del país modelo 2008 con sus llantas de taquete de más de media vida la camioneta tiene un baño de pintura completamente todo toda la camioneta le echamos un baño tiene Jeep Liberty si sacamos una una por ahí ahorita sacamos otra Juan Contreras algún carro deportivo si sacamos uno Carlos Méndez sacamos por ahí un un Crossfire a medias del programa está bien en piel quemacocos saludos desde Richen Rismond de San Antima no tenemos ahorita se nos terminaron esta Cheyenne mexicana de hoy al jueves aparta la con solo 210 mil pesos viene con su doble tracción y ahora si nos vamos a ir con el con los números nuevamente de teléfono esto es para atención a clientes fotos videos llamadas y mensajes whatsapp al 353-109-98-37 y 353-152-94-46 esto es para atención a clientes y nuestra cuenta de banco de Banorte para que tu deposites nacionalmente para algún vehículo apartado o que quieras que te lo llevemos a tu domicilio al 02 02-63-58-69-56 esto es para depósitos nacionales para depósitos internacionales todo esto que está aquí lo que es esta clave lo que es esto ocupan llevarse una foto así como está y pueden apartar su vehículo a dos meses sin intereses o lo pueden comprar pueden mandar por él y seguimos adelante seguimos adelante mis amigos con el Volvo vamos a terminar ya casi con el Volvo y con la EcoSport vamos a terminar con la EcoSport vámonos con este tractocamión Volvo 2007 este es para placas estatales en todo el país para placas estatales tiene su pedimento su título su factura y sale facturado a su nombre llantas las dos de adelante nuevas rines de aluminio tractocamión Volvo toda su pintura original toda su pintura originalita vámonos a dar una se los voy a mostrar la parte interior estos son los paneles recibo vehículo a cambio por este Volvo 2007 está bien tratadito está su tablero trae motor Volvo V13 transmisión de 10 velocidades trae clóset este es el clóset para la parte de la litera de arriba la litera de abajo el clóset de la parte de abajo este 450 mil pesos recibo vehículo a cambio está bien tratado trae cuatro llantas en este casi nuevas las cuatro y estas de atrás también casi nuevas las cuatro este es el Volvo 2007 para placas estatales y esta Ranger 4x4 115 mil pesos 4x4 funcionando la 4x4 al 100 a la Ranger modelo 2000 también trae el vidrio estrellado esta se vende con el vidrio nuevo y voy a terminar el programa con la Liberty que me estaban pidiendo ahí está la Ford roja que me estaban pidiendo ahí está lista esta Liberty modelo 2004 en color blanco esta viene con título y pedimento 2004 los interiores en muy buen estado si tomamos a cambio jesús pero la verdad los precios son diferentes a los que mencionamos aquí a cambio esta camioneta te la llevas de hoy al jueves por solo 78 mil pesos 78 mil pesos puedes pasar tantito el Volvo ya lo pasamos amigo ya la gente se nos va a enfadar si lo volvemos a sacar mejor si quieres anota mi número y mandame un whatsapp por ahí voy a anotar mi número anótalo ahorita lo vamos a anotar aquí y mandame un whatsapp te mando un video especial para ti nada más ahí lo van a poner mi número ya está por ahí el número y esta EcoSport 2007 automática color azul marino de hoy al jueves te la vas a llevar por solo 78 mil pesos 78 mil pesos la Colorado no tenemos precio todavía la Orentino Rosas la Cadillac déjame te la muestro desde aquí ya para terminar el programa 2007 solamente 230 mil pesos 230 mil pesos tiene una Ford Rage 2012 como nueva 20 galindos te harán y a ver que podemos hacer yo me voy a despedir ya de todos ustedes estuve bien feliz bien contento muchísimas gracias a todos si tenemos Hondas gracias su amigo Hugo Suárez desde carretera Jiquilpan Zaguayo kilómetro 3 hoy domingo 10 de mayo día de las madres estuve bien feliz bien contento bien agradecido con todos ustedes por hacer posible el programa hasta el próximo jueves si Dios me lo permite estar nuevamente haciéndoles otro programa para todos ustedes que tengan un bonito día con con su mamá con su esposa pásensela a gusto son los deseos de su amigo Hugo Suárez saluditos que descansen hasta la próxima mamá Gracias.